Bien, ¿cómo están? Nos encontramos en este momento con el nuevo representante del Ministerio de Hidrocarburos en nuestra ciudad. Estamos con el ingeniero Daniel Centeno, ingeniero, ya ha sido posesionado por el Ministro de Hidrocarburos en nuestra ciudad. Sí, agradecerle al señor Ministro por haberse fijado en mi persona. He sido gratamente sorprendido con su invitación. Bueno, pues va a tener toda la colaboración como profesional dedicado al mejor conocimiento de toda la cadena de los hidrocarburos. Estamos trabajando desde ayer, teníamos un problema en Bermejo. Se presentarán muchos problemas, pero los iremos solucionando poco a poco. Tenemos metas en las cuales tenemos que cumplir en este corto tiempo. Un día es importante, un mes es mucho más. Cuatro o cinco meses es una eternidad. Si sabemos trabajar, aprovechar el tiempo, podemos beneficiar a nuestros pueblos de la mejor manera. Y lo vamos a hacer. ¿Qué se va a priorizar, ingeniero? Vamos a priorizar Tariquía. Siempre ha sido partidario de la abrogación, de los decretos que autorizan la exploración y explotación de hidrocarburos. Vamos a priorizar que se elimine, que se abrogue el 12% del IDH que nos confiscan y que le perjudican a nuestra gobernación, a la alcaldía y a la universidad. Vamos a trabajar a la nueva ley de hidrocarburos. Me voy a preocupar en este corto tiempo de conseguir todos los elementos técnicos. Tengo parte, pero necesitamos otros elementos como las líneas sísmicas para poder demostrar que el Margarita nunca fue compartido y que fue el mayor fraude que recibió Tarija en la percepción de sus regalías. Entonces, nunca se debería haber compartido con Chuquisaca. Se les quitó de mala manera a Tarija. Y eso es lo que lo voy a demostrar. Muchas gracias. Ahí está. Entonces, temas que se van a priorizar justamente en nuestra ciudad con el nuevo representante del Ministerio de Hidrocarburos en nuestra ciudad. Regresamos con información hasta cualquier momento.